Preguntas fundamentales para la redacción de una nota informativa ¿Cómo están queridos estudiantes? Bienvenidos a una nueva clase sobre géneros periodísticos. En la clase anterior hablamos sobre la estructura de una nota informativa. Dijimos que las partes elementales de una noticia son el titular, la entrada y el cuerpo. Para continuar con dicha temática, en este video hablaremos sobre las preguntas fundamentales para elaborar una nota informativa. Como hemos dicho anteriormente, la noticia moderna tiene entre sus características ser breve, clara y completa. Para esto, la mayoría de autores plantean que en ella se debe dar respuesta a 6 preguntas claves. ¿Qué? ¿Quién? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Y por qué? Según el fallecido profesor y periodista español Martín Vivaldi, estas preguntas se refieren a los siguientes aspectos. ¿Quién? 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 ¿Se refiere al sujeto de la información? ¿Qué? ¿Al hecho? ¿Lo que ha sucedido? ¿Cómo? ¿A la manera de producirse el hecho? ¿Dónde? ¿Al sitio o lugar donde se produjo el acontecimiento? ¿Cuándo? ¿Al factor tiempo? ¿Año, día, hora o minutos en que se produjo el hecho? ¿Y por qué? ¿A la causa? ¿El elemento fundamental que nos da la razón de lo que ha pasado? ¿Estas preguntas son llamadas en inglés las 6WH por su grafía inicial? A manera de anécdota, te cuento que, se estima que estas preguntas fueron planteadas inicialmente como metáfora por parte del poeta británico Ryer Kipling, quien manifestó una vez, Tuve 6 honestos sirvientes. Ellos me enseñaron todo lo que sé. Sus nombres son ¿Qué? ¿Por qué? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Y quién? Al parecer, sin proponérselo, Ryer estaba creando las preguntas que se convirtieron en la esencia del periodismo. Volviendo a nuestro tema, a continuación te presento un par de ejemplos, con el objetivo de entender mejor cómo estas preguntas ayudan a la redacción de las notas informativas. ¿Quién? El gobernador de la provincia de El Oro anunció que las lluvias dejaron cientos de damnificados. ¿Dónde? En los cantones Santa Rosa y Arenillas. ¿Cuándo? El pasado fin de semana. ¿Por qué? Debido a que los ríos incrementaron su caudal, producto de la estación invernal. ¿Cómo? Varios ríos se desbordaron inundando calles, barrios y ciudadelas. Aquí otro ejemplo tomado del libro Manual de Géneros Periodísticos del profesor Robinson Lizano, quien el Premio Nobel de Economía 2001, Josef Stiglitz, cuando advirtió este miércoles, donde a la salida de una reunión con el presidente venezolano Hugo Chávez, en el Palacio de Miraflores, que que Venezuela debe prepararse para afrontar el fin de la bonanza petrolera. ¿Por qué? Porque tenemos que preguntarnos lo siguiente. ¿Es sustentable nuestro crecimiento económico por 20 o 30 años más? Con base en los ejemplos anteriores, es importante resaltar dos cuestiones. Uno, en ocasiones el cómo no suele colocarse, debido a que está inmerso en otra pregunta, o porque el periodista puede considerarlo como poco relevante. Dos, el orden de las preguntas no necesariamente será siempre el mismo, puesto que eso dependerá de cuáles son los elementos más importantes de la noticia, los cuales varían dependiendo del hecho o suceso. A este proceso, se conoce en periodismo como jerarquización, el cual básicamente se refiere a colocar primero los aspectos más importantes. De este tema, hablaremos en otra clase. En resumen, las seis palabras claves para la redacción de una nota informativa son ¿Quién se refiere al sujeto de la información? ¿Qué? Al hecho, lo que ha sucedido. ¿Cómo? A la manera de producirse el hecho. ¿Dónde? Al lugar donde se produjo el acontecimiento. ¿Cuándo? Al factor tiempo. ¿Año, día, hora o minutos en que se produjo el hecho? ¿Y por qué? A la causa por la que se produjo el suceso. Hasta aquí la presente clase. Ha sido un gusto acompañarte. Cualquier duda o pregunta, puedes dejarla en la sección de comentarios. Soy José Luis López y nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete!